En MAPE reanudó los trabajos de enmayado y desquinchado de los acantilados de la Costa Verde a la altura de la playa La Pampilla y Miraflores. La labor continuará en las próximas semanas en horarios nocturnos, según explicó el representante de la entidad municipal. Tenemos alrededor de 10 personas que se realizan durante horas nocturnas, o sea, de 12 de la noche a 4 de la mañana estamos cerrando ciertos sectores y venimos cubriendo estas zonas que podrían ser posibles motivos de desprendimiento de piedras. El funcionario informó que los trabajos no afectarán el normal desplazamiento de los vehículos en la autopista.